Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto esta mujer? Y yo tengo aquí la respuesta que no es mi interpretación, sino que son las palabras del propio contador Morales en un proyecto de comunicación que presentó en el año 2009, proyecto S29, proyecto S29, cuando él era senador, y que el Senado de la Nación aprobó en ese momento. Allí, él pide un informe acerca de las asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones cooperativas o cualquier otro tipo de personas jurídicas relacionadas a la acción comunitaria y social, y en particular respecto a la acción comunitaria y en particular, que a la actualidad desarrollan sus actividades en la provincia de Jujuy, y pide una serie de datos, si están inscriptas, que otras agrupaciones las componen, si conforman redes con presencia territorial en otras provincias, quiénes son sus autoridades, si han cumplido con la presentación del libro de actas, memoria y balance, cuáles son sus fuentes de ingreso, cómo es su situación tributaria, si reciben recursos económicos de parte del Estado Nacional, una serie de preguntas exhaustivas. Y después de las preguntas, que el Poder Ejecutivo contestó con un año de retraso, pero contestó, yo no tengo aquí las respuestas, porque no están subidas a la página web del Senado, me las enviaron hoy en papel a mi oficina en Buenos Aires, cuando yo ya estaba aquí, de modo que no he podido estudiarlo todavía, pero lo que es muy interesante son los fundamentos del pedido de informes del proyecto de comunicación del senador Morales, porque allí está claramente la motivación que lo induce a él a actuar como lo ha hecho en contra de Milagro Sala y de la organización barrial Tupajamaru. Y ahí dice el contador Morales, cabe destacar que asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones y cooperativas relacionadas a la acción comunitaria y social, nacen en los comienzos de la década de los 90. Según se sostiene, algunas no estarían vinculadas orgánicamente con ningún partido político, pero, por ejemplo, la organización barrial Tupajamaru es parte de la CTA, que con el tiempo se convertiría en la organización más numerosa de la filial jujeña de la central. Entre los años 1999 y 2001, la TUPAC, como la denominan, se transformó y pasó a ser una organización sindical, a una de desocupados, para más adelante consolidar su carácter barrial. La TUPAC es, antes que nada, una rara avis, que echa mano a disímiles... Echa manos con H, contador Morales, recién lo veo. Burro, además. Que echa mano a disímiles recursos y estrategias, y que, paradójicamente, siendo miembro de una central sindical, no se subordina a su liderazgo. Describe los conflictos que ha tenido con la corriente clasista y combativa del perro Santillán, las distintas actividades que desarrollaron, y la construcción de viviendas, los subsidios para compra de maquinaria, la generación de un excedente luego de realizar las obras que les encomiendan. Este es un punto muy importante, sobre el cual después quiero volver. La formación de una red de organizaciones de la TUPACAMARU y otras organizaciones de otras provincias, porque la TUPACAMARU tiene implantación en 17 provincias del país. La conformación de redes, que él describe como una estrategia para evitar la incorporación de dirigentes sociales que puedan disputarle su rol de conductora, y o intervenir en el rumbo de su organización, a cambio de compartir los recursos a los que accede con los demás integrantes de la red. Y dice, el poder que maneja esta organización se ve reflejado por el claro ejemplo del acontecido en el año 2008. Esto lo presenta en el 2009. La organización de la TUPACAMARU lograba poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones profesionales del sector. Aquí tenemos claramente un conflicto político y social, en el cual una organización popular logra poner en la agenda pública una reforma edilicia, obviamente en beneficio de los sectores populares, en contra de la posición del gobernador de entonces y de las organizaciones de profesionales de la construcción. Ante lo aquí relatado, podemos identificar las diferentes formas de acción de la organización. El escudarse en la lucha por los intereses de los sectores más desprotegidos, la presión al gobierno, la movilización en el espacio público, la incidencia para la promulgación de una ley y la amenaza del uso de la violencia, tanto con palos como con armas de fuego, con los sectores que se oponen a sus demandas e intereses. Resulta preciso señalar, y del desarrollo anterior puede advertirse, la existencia de un interés predominantemente estratégico en el armado de estas asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones cooperativas y cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a la acción comunitaria y social. Hay un interés estratégico y esto, digamos, es una cosa que provoca... Bueno, acá va a entrar Sonia Torres. Gracias por acompañarnos, querida Sonia. No, al contrario, te agradecemos. Dice, el espacio político que la nacionalidad se ocupa, gracias a su relación con el gobierno nacional, trae consecuencias en las políticas provinciales. Es decir, hay un proyecto estratégico, hay una relación con el gobierno nacional de entonces y aquí viene lo que para mí es la clave. Pues que lo diga yo, que lo diga el Comité de Solidaridad con Milagro, que lo diga Diego Tatian, que lo diga Carolina Cotto, Sonia Torres, una cosa. Pero acá lo dice el contador Morales. El poder de presión que estas organizaciones ejercen es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local. Es una confesión lisa y llana. Es un forro de Ledesma y de Blaquier el que escribe esto. Le faltó poner ingenio Ledesma a Carlos Pedro Blaquier. Pero está dicho con toda la... Lo voy a leer de nuevo porque es... Lo leí bien, ¿eh? El poder de presión que estas organizaciones ejercen es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local. El continuo y excesivo financiamiento y reconocimiento federal no sólo contribuye a la existencia de una organización social desproporcionadamente poderosa, casi tanto como un Estado paralelo, sino que además sus éxitos en la forma de acción y gestión provocan el activismo de otros grupos y líderes vinculados o no con esta experiencia. La protesta utilizada, como aquí se explicó, es una institución en el campo político. Lo dice él, lo dice él. Esto es lo que persiguen, esto es lo que no soportan, esto es lo que no toleran. Y está dicho por el contador Morales seis años antes de alcanzar la gobernación de la provincia. Este es el programa del gobierno del gobernador y del contador Morales. Destruir esa organización que tiene un proyecto estratégico, que moviliza a los sectores desplazados y postergados de la provincia, que ejerce un contrapeso a los poderes económicos tradicionales, y que presiona a los gobiernos para poder negociar en mejores condiciones con los poderes económicos tradicionales de la provincia. Y además, para cuernos es contagioso. Cuando hay otros que ven que esto es posible, el ejemplo cunde. Y eso es lo que hay que impedir que cunda. Para mí este es un documento fundamental. Yo lo había mencionado en una nota mía del año 2009, justamente cuando se presentó el proyecto. Y yo sabía que eso tenía importancia, por eso lo mencioné. Y lo volví a citar en una nota reciente cuando la detuvieron, pero aún así no terminaba yo mismo de tomar conciencia de la importancia que tenía. Y la semana pasada, hablando con miembros del equipo jurídico de la defensa del milagro, me acordé del tema y dije, ah, bueno, voy a buscar el documento entero. Porque yo en mi nota tenía una cita breve del tema, que la escribí en el 2009 y la tomé de la vieja nota para la nota de este año. Pero entonces busqué en el Senado de la Nación este documento, con la intención de pasárselo, cosa que ya hice al equipo de defensa del milagro Sala, y para comentarlo con ustedes, porque para mí aquí hay una clave que él le explica mucho mejor de la que puedo explicarlo yo. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes recordarán que cuando la primera detención del milagro se produce acusada de ejercer la libertad de expresión en el acampe que se hizo frente a la gobernación de Jujuy, reclamando por el cumplimiento de los planes sociales. Y ahí, el 12 de enero de 2016, el contador Morales firma, en acuerdo de ministros, en el decreto 403, en el cual dice, artículo 4, instruirse a la Fiscalía de Estado de la provincia a dar inicio al proceso previsto en el artículo 34, apartado 3 de la Constitución de la provincia, tendiente a retirar la personería jurídica de las asociaciones civiles detalladas en el anexo del presente decreto, con motivo del o los delitos cometidos en la oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera, área que comprende plazas regionales de ascencias, con fundamento en la causal prevista en el artículo 164 del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, hay efectos preventivos, dispones en la suspensión de la personería jurídica, aplicación de multas correspondientes y la denegatoria de retornamiento de la personería a las solicitudes en trámite hasta tanto se dicte sentencia en los procesos judiciales pertinentes. Bueno, acá mencionan dos precedentes legales. Uno es la Constitución de la provincia y otro es el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo de la Constitución de la provincia que él menciona dice que el retiro de una personería jurídica de una asociación civil es competencia exclusiva de la justicia. Y el artículo 164 del Código Civil y Comercial de la Nación dice lo mismo, que se trata de una competencia exclusiva de la justicia. Sin embargo, Morales se arroga el derecho de decretar el retiro de esas personerías y se jacta de ello, se jacta de estar invadiendo la jurisdicción que le corresponde a la justicia y no al Poder Ejecutivo. Y el artículo 5 tiene directamente el tono de un bando catrense. Dice Dispónese que aquellas personas y organizaciones que a partir de las 0 horas del día 14 de enero de 2016 sigan realizando la toma y acampe en el denominado el paseo de la bandera, área que comprende plaza, rodillano y adyacencias, estarán excluidos de la aplicación de los planes y programas que se aprueban y ratifican en el presente decreto. El decreto tiene una serie de planes sociales. Asimismo, estarán excluidos de todo tipo de beneficio un plan social, adjudicación del lote o vivienda y o plan o programa de vivienda, núcleos húmedos y demás obras a realizar por cooperativas o organizaciones sociales por parte del gobierno de la provincia, sean estos financiados con recursos provinciales o nacionales. Es decir, por un lado, hay que sacar de circulación a Milagro Sala y por otro lado hay que destruir a las organizaciones sociales a las cuales ella las contagió según el texto del pedido de informes presentado por el propio Morales seis años antes. ahí tenemos claramente definido cuál es el plan de gobierno del contador Morales y aquí no voy a citar ningún documento sino que esta es una opinión personal yo creo que esto tiene un alcance nacional porque Milagro Sala es la dirigente social más importante de la Argentina y la Truja Amaru es la organización más importante generada en las últimas décadas desde la sociedad civil argentina y además plantea una forma de articulación con el Estado particularmente peligrosa para los grandes intereses económicos tal como el pedido de informes de Morales dejaba totalmente claro en ese momento entonces golpear a esa dirigente y a esa organización tiene un valor estratégico para el gobierno nacional porque tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto de las organizaciones es decir si a Milagro y a la Truja Amaru se le puede hacer eso se le puede hacer lo mismo en cosas peores a cualquier otro dirigente social a cualquier organización que cuestione las políticas del gobierno nacional un gobierno nacional que también igual que el contador Morales no perdió ni 48 horas en intentar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia por supuesto es distinto Macri no aumentó la cantidad de miembros regulada en la ley vigente sino que se dispuso a cubrir dos vacantes que existían pero también fue en el segundo día hábil de su presidencia y además y en esto está muy emparentado con la técnica legislativa por llamarle de alguna manera del contador Morales lo designó en comisión pasando por encima de la institucionalidad vigente es decir lo designó sin acuerdo del Senado después ante la reacción muy fuerte que hubo en los distintos sectores políticos culturales jurídicos recondujo ese proceso abriendo el proceso de escrutinio de antecedentes y de impugnaciones previsto en el decreto 222 del año 2003 y finalmente logró digamos su tratamiento por el Senado en un procedimiento del cual espero tener tiempo a referirme después pero también en ese caso hubo una clara comprensión de la importancia que tenía el Poder Judicial y la cabeza del Poder Judicial para convalidar las políticas que se apliquen desde el Gobierno Nacional y sin entrar a un reduccionismo fácil pero tampoco chupándonos en el dedo podemos decir que una de las primeras decisiones del Gobierno Militar de 1976 fue cesar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y designar delegados militares para cumplir sus funciones en la Corte Suprema de Justicia mal llamados jueces o ministros de la Corte Suprema cuando eran delegados del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia y salvo excepciones que fueron muy poco numerosas el Gobierno Militar no despidió no removió a muchos jueces la mayoría de los jueces permanecieron en sus funciones el disciplinamiento bastó por un lado con la exhibición brutal de fuerza hecha en distintos campos de la vida del país pero dentro del propio Poder Judicial bastó con la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y su sustitución por delegados del Poder Ejecutivo el resto se alineó automáticamente lo mismo pasó en Jujuy lo mismo pasó en Jujuy cuando el contador Morales me dice que son decisiones de la justicia él dice y además la justicia está designada fundamentalmente por gobiernos anteriores el peronismo ha gobernado durante 15 años yo acabo de asumir son los jueces que yo he heredado eso es cierto pero dos observaciones primero lo que acabo de decir el disciplinamiento a partir de la cúpula y segundo el hecho de que esos jueces designados por los gobiernos justicialistas eran parte de un pacto de gobernabilidad bipartidaria entre justicialistas y radicales y que Milagro Sala y la Tupac Amaru son el cuerpo extraño que viene a perturbar ese pacto y por eso hay tanto deseo de perseguir a ella por parte de los jueces designados por los gobiernos justicialistas como por gobiernos radicales porque Milagro vino a perturbar una forma de loteo del poder que había funcionado siempre en Jujuy y que por detrás del partido justicialista y de la Unión Cívica Radical tiene al poder permanente que es el ingenio Ledesma de Carlos Pedro Blanquiel y Milagro Sala tuvo un rol fundamental para que Blanquiel fuera procesado por los crímenes cometidos en la noche del apagón cuando recursos del ingenio Ledesma medios de transporte instalaciones físicas fueron puestas al servicio del secuestro la tortura y la desaparición de activistas sindicales que molestaban al ingenio y Milagro no solo perturbó al bipartidismo por la vía de la organización social que ya hemos descrito sino incluso por la creación de un partido el Frente Unidos y Organizados que tuvo un notable éxito electoral en el año no creo que 2011 o 2013 y logró una representación logró alrededor del 15% de los votos en la elección legislativa y se convirtió en una fuerza significativa en la legislatura provincial que amenazaba justamente al bipartidismo bueno una vez controlada el superior tribunal de justicia de esta manera digamos se fueron encadenando distintos actos de ilegalidad y abusos para cumplir con ese objetivo uno que se ha mencionado aquí que lo ha mencionado Diego y lo han mencionado las chicas del comité no Diego lo ha mencionado el tema de los fueros milagro es parlamentaria del mercosur y tiene una inmunidad contra el arresto similar a la que tienen los diputados nacionales sin embargo fue privada de su libertad a pesar de eso y a pesar de los reclamos del Parlasur y ahí ha habido una diferencia porque hay otras legisladoras que estaban vinculadas con milagro como la diputada Balconte de Jujuy Manuel Balconte y la concejal de San Pedro Marcia Zagardía que también están denunciadas igual que milagro pero que ellas no fueron detenidas después les decía la primera detención de milagro y de muchas personas son por la participación en el acampe y otra otro recurso que se pone en acción a partir de ahí es el uso de presiones y de coacciones para conseguir o de las acciones en contra de milagro es decir por ejemplo a la diputada Balconte le plantean claramente o vos y no solo a ella se le plantean dos posibilidades o acusan o son acusados el que acusa tiene inmunidad el que no acusa va a ser acusado dentro de una red de organizaciones donde los mecanismos de construcción de viviendas de administración de recursos eran los mismos para todos los miembros de la red e incluso se violan los derechos y garantías porque varios de los cooperativistas que son extorsionados de esta manera se presentan a declarar y se autoincriminan con tal de incriminar a milagro se autoincriminan es decir cuentan presuntos delitos en los que ellos habrían participado junto con milagro esto es otra violación más de los derechos y garantías constitucionales que nadie está obligado a declarar en su contra en la reunión que en el mes de abril tuvo la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner con la mitad del bloque de senadores del Frente para la Victoria la senadora de Jujuy Diana Fern dijo con todas las letras que ella había tenido que votar el proyecto de ley de pago a los fondos buitres porque las intendencias de su partido en la provincia de Jujuy estaban extorsionadas con la amenaza de que si no ella no votaba esa ley no iba a haber recursos para esas intendencias y hay otra denuncia formulada ante la justicia que por supuesto no mostraba ningún interés en hacerlo avanzar en la cual se plantea la forma en que se extorsionó a una cantidad de intendentes de toda la provincia para que descargaran su responsabilidad y acusaran a Milagro Sala voy a hacer una descripción breve del procedimiento es decir los planes de vivienda que construían estas cooperativas funcionaban de la siguiente manera eran programas nacionales desde la nación se enviaban los recursos a la provincia donde había un instituto provincial de la vivienda cuyo actual titular es un hermano del gobernador del contador Morales el designó rápidamente a su hermano allí que a su vez transferían los recursos a los municipios y los municipios eran los que controlaban la ejecución de la obra certificaban que la obra estuviera realizada y pagaban a las cooperativas esta es una dificultad muy grande para poder acusar a Milagro porque si a una obra no se terminó el responsable del pago por una obra no terminada es el instituto provincial de la vivienda y es el intendente el director del instituto organizado de la vivienda de la obra anterior está procesado y detenido pero los intendentes no y los intendentes reciben una circular del gobernador Morales donde les explica qué tienen que declarar y ellos tienen que declarar que certificaban obras sin verificarlo porque mirarlos a los amenazaban y que ellos tenían miedo porque esta era una organización violenta además hay una aplicación sistemática de prácticas de detenciones ilegales masivas por cualquier hecho allanamientos ilegales en horarios nocturnos allanamientos violentos tendientes a amedrentar a imponer el miedo a que nadie reclame a que todo el mundo se someta y por eso a estas cooperativas se hizo un reempadronamiento de cooperativas y aquellas que denunciaron a Milagros Salas eran incluidas en el repadronamiento y a las otras se les aplicaba el bando este que les mencioné previamente pero el problema es grave porque lo que se está entregando son recursos con cuenta gota no es que las cooperativas que se alejan de Milagros siguen trabajando como antes no solo se les dan escasísimos recursos para el trabajo de mantenimiento refacciones pero hay un problema serio de desocupación y de subocupación en la provincia de Jujuy porque la organización la red de cooperativas vinculada con Tupac Amaro y Milagros Salas era en el momento de la asunción del controlador Morales el segundo empleador de la provincia después del estado jujeño y daba trabajo alrededor de 20.000 personas y eso ha sido cortado drásticamente por el gobierno del contador Morales además la persecución se extiende a los abogados uno de los abogados de Milagro Luis Paz de Jujuy fue indagado y procesado por presuntas amenazas a una de las cooperativistas que fueron a declarar en contra de Milagro tuvieron una discusión en la puerta del juzgado y eso es interpretado como una amenaza otro de los abogados de Milagro el doctor Nayar le suspendieron la matrícula como abogado y la abogada porteña de Milagro la penalista Elizabeth Gómez Alcorta fue denunciada en una denuncia absolutamente ridícula por usurpación de títulos y honores porque cuando se presentó a asumir la defensa de Milagro no presentó su registro de abogada en el colegio de abogados de Jujuy sino el certificado que le entregó la Cámara de Apelaciones de San Martín que decía que valía como certificado provisorio para actuar en todo el país hasta que tuviera concluido el trámite iniciado bueno a raíz de eso le iniciaron una causa por usurpación de títulos y honores que por supuesto no prosperó pero no se trata de que estas cosas prosperen se trata de molestar de fastidiar de humillar de distraer por ejemplo esta abogada Elizabeth Gómez Alcorta que fue la responsable del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos de la Nación durante los últimos años y que renunció con el cambio del gobierno porque las nuevas autoridades le pidieron que presentara una lista de personas a despedir y ella se negó a hacerlo tuvo la dignidad el decoro de negarse a hacer la lista de despedidos y presentó la renuncia ante esta indignidad que le estaban planteando ella fue naturalmente sobreseída y a su vez ella está haciendo una denuncia contra la cámara jujeña que la acusó porque en la resolución en que la acusaron figura la firma de un juez que no integra el tribunal un juez que fue miembro del tribunal en el pasado pero que no lo integra que obviamente se trató de un error sabemos que se trató de un error ahora a ella no le permiten actuar en defensa del milagro con el certificado provisorio y la denuncian por los subacentos pero ellos lo hacen en un documento en el que figura el nombre de un juez que ya no integra ese tribunal entonces la idea es permanentemente molestar fastidiar humillar ella vive en buenos aires viaja a jujuy con la mayor frecuencia posible y presentó una serie de denuncias y querellas entonces la citan para ratificar pero no la citan para ratificar bueno el lunes a las 10 a las 10.30 a las 11 a las 11.30 no una el lunes una el jueves una el otro martes otra el otro jueves es decir para obligarla digamos a para molestar para molestar lo cual muestra realmente cuál es la talla política y moral de esta de esta gente y la la última en ese sentido es la la última causa que le han abierto a Milagro y que me la mandaron hoy los abogados Milagro tiene como les dije muchísimas causas entonces siempre hay alguna notificación que hacer los tribunales están en el centro de la capital y Milagro está en el barrio Alto Comedero que está a media hora de la ciudad entonces cada vez que tienen que hacer un trámite de notificación la van a buscar a la a la cárcel de Alto Comedero con un operativo de 50 personas armadas hasta los dientes como si fuera el Chapo Guzmán y la llevan con sirenas con por supuesto con cámaras por supuesto con máquinas fotográficas porque digamos todo esto no tendría sentido si no fuera explotado abusivamente por los medios ¿vos entendés? ¿entendiste las señas? no a ver ¿cómo es eso? no, no, no pero no, no 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 en vez de trasladarla a ella movilizando a 50 personas que fuera un secretario judicial a la cárcel donde ella está y ahí ella firmó la notificación le dijeron que no porque quieren eso quieren la foto del Chapo Guzmán después vamos vamos a entrar a esa a esa parte del tema entonces ella se niega a notificarse dice que no se va a notificar ah pero igual la van a trasladar aunque no se notifique hacen todo este show ella se niega a notificarse no firma nada y entonces el juez Puyén y Hermanos la denuncia y le abre un nuevo proceso por desobediencia judicial bueno me parece que está bastante claro cómo es el mecanismo qué es lo que están buscando y esto forma parte de un cuadro mayor es decir Jujuy es una una de las 24 provincias de la nación argentina y el caso tiene una proyección nacional y tiene una proyección internacional y esta es la línea que el Estado de Gobierno ha elegido para impedir que haya reacciones para impedir que haya organización en contra de las decisiones políticas y económicas que el Gobierno Nacional está tomando y que son destructivas del tejido social del empleo de la inclusión de una serie de derechos y que reconfiguran de una manera drástica el cuadro socioeconómico de nuestro país y que van a tener consecuencias de muy de muy largo plazo entonces de lo que se trata es de poner a la defensiva a todas las fuerzas políticas que pueden digamos organizar una resistencia contra estas políticas y en ese sentido estamos viendo como en todo el país permanentemente estamos enterándonos de nuevas causas contra todo tipo de funcionarios del anterior Gobierno Nacional con un objetivo central que es la expresidente Cristina Fernández de Kirchner yo lo anticipé el 3 de enero en una nota que publiqué cuando todo el mundo estaba todavía recogiendo corchos y pasayuga del pan dulce de las fiestas tal vez la nota no fue demasiado leída en ese momento porque el clima era el comienzo de las vacaciones pero yo lo advertí cuando no tenemos dispara en la cabeza el 3 de enero el objetivo es detener a Cristina Fernández de Kirchner y no están teniendo éxito porque están revisando todo lo que pueden revisar y no encuentran la prueba de ningún delito que la expresidente haya cometido y entonces han acudido a una nueva figura no nueva el nuevo que acudan a esa figura la figura es muy vieja tiene 95 años en nuestro código penal que es la de la asociación ilícita dentro del gobierno nacional ha habido mucha discusión sobre cómo manejar estas cosas y digamos los aliados radicales del gobierno son los que plantearon más agudamente la persecución penal contra los funcionarios del anterior gobierno y contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y fue la dirigente radical Margarita Stolbizer la que presentó la denuncia por asociación ilícita yo quiero hacer un breve raconto de que es la figura penal de la asociación ilícita dije que tiene 95 años fue incorporada en el código penal en 1921 a raíz de la gran huelga metalúrgica de 1919 su represión sangrienta en la semana trágica y una intensa actividad sindical en esos años que recordemos además eran los años posteriores a la revolución soviética y es el clima digamos que se vivía en el país y para poder reprimir las huelgas y los sindicatos se incorpora esa figura en el código penal que tiene una pena baja en ese momento de seis meses a dos años de prisión pero cuyo objetivo es permitir la detención de los dirigentes sindicales o de los trabajadores en conflicto para cortar con el conflicto después quedarían en libertad pero ya estaba logrado el objetivo de cortar el conflicto y en la asociación ilícita es una es realmente un dibujo es un invento ¿en qué consiste? consiste en la concertación de tres personas o más para cometer un número indeterminado de delitos repárese en que no se trata de que los hayan cometido sino de que se hayan concertado para cometerlos aunque después no los cometan además en el año 1974 en medio de los agudos conflictos políticos sindicales armados que agitaron a nuestro país se mantuvo esa figura del código penal pero se aumentó la escala de las penas y en vez de ser seis meses a dos años pasó a ser como es hasta el presente de cinco a diez años de prisión lo cual permite en un ejemplo abstracto que si Diego Tatian Carolina Escoto y yo nos nos complotamos para robar libros de filosofía de algunas librerías de la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires robar no ocultar ocultar aunque después digamos se nos haya pasado esa idea que tuvimos un día que estábamos alegres y no robamos ningún libro bueno nos pueden juzgar y nos pueden condenar y nos pueden dar hasta diez años de cárcel como miembros de esa asociación ilícita cuando la pena por el hurto del libro si lo hubiéramos concretado es mucho más baja creo que hubiera dos años ¿no doctor Fulgenia? bueno para mostrar el disparate que es ese tipo penal ¿y para qué sirve? sirve para detener a alguien sin pruebas el objetivo es ese eso es lo que viene ahora eso es lo que quieren hacer ahora con Cristina Fernández de Kirchner y quiero mencionar un episodio aparentemente menor pero que a mí me parece sumamente significativo que es una nota editorial del diario Clarín de la semana pasada donde el subeditor general Ricardo Roa hablando de todos los casos que el diario Clarín llama de corrupción plantea que el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde dijo recordó que a él le habían ofrecido un soborno para que no presentara para que retirara un proyecto de ley en beneficio de los trabajadores y que no lo había aceptado y en cambio había denunciado a quienes intentaron sobornarlo y Ricardo Roa dice solo pudo mencionar un caso y además se olvidó que en el año 71 él fue procesado por un delito parecido al de no sé quién bueno yo conozco a Recalde desde antes del año 71 y conozco muy bien el episodio Recalde y yo formamos parte de una agrupación gremial en esa época que denunciaba el copamiento del sindicato de empleados del comercio por un grupo de sindicalistas amarillos que entraron con las ametralladoras del golpe en 1955 y se apoderaron de ese sindicato y durante años denunciamos las corruptelas de esa dirigencia sindical el secretario del sindicato se llamaba Armando March tenía caballos de carrera una pinacoteca con cuadros exquisitos carísimos propiedades en San Pablo etc. Finalmente hacia fines de la década de 60 a principios del 70 la agrupación en la que nosotros estábamos consiguió derrotar en elecciones a este dirigente sindical y se puso en marcha un plan de viviendas y los empleados los empleadores las empresas de comercio presentaron una denuncia por supuestos delitos cometidos en un plan de vivienda que la nueva conducción del sindicato puso en práctica en cuanto llegó a la conducción y efectivamente el recalde fue procesado en el año 71 durante la dictadura militar de los generales Lanús y Levito y Neonanía y fue absuelto porque no había ninguna prueba dos años después durante por el famoso juez Aguirre durante la democracia por supuesto Clarín menciona que fue procesado pero no menciona que fue absuelto y el único caso que él puede decir que rechazó un soborno bueno ese es muy real el recalde era autor de un proyecto para eliminar los llamados ticket canasta con los cuales se pagaba una parte del sueldo de modo que fuera no contributiva que no calificara para la jubilación que no sirviera para la obra social etc para reducir costos de los empleadores él presentó el proyecto para derogar eso y fueron a verlo tres empresarios de la cámara de ticket canasta y le plantearon que si él digamos retiraba el proyecto y si el proyecto no se trataba había 20 millones de dólares para él y le dieron otras dos opciones que el proyecto se modificara si o asá o de tal o de otra manera y eran cuotas menores pero el máximo si se anulaba totalmente eran 20 millones lo cual da una idea de qué beneficio para los empresarios era la vigencia del ticket canasta y qué beneficio para los trabajadores era la derogación porque si no ofrecer 20 millones de coimas quiere decir que ganás mucho más que eso ofrecer 20 cuando ganás 200 bueno qué hizo Recalde le dio una cita en el estudio hizo la denuncia le encargó a su hijo Mariano que lo recibiera que también es abogado laboralista y Mariano lo recibió con cámaras y micrófonos lo filmó lo grabó ofreciendo la colna bueno uno de ellos ha sido condenado a tres años de prisión y la está cumpliendo y el otro son señorones de varios apellidos está prófugo está fuera del país y está prófugo y está la captura hecha el pedido de captura por Interpol ahora ¿por qué en este momento el diario Clarín ataca a Recalde de esta manera? porque gente como Recalde son un palo en la rueda de este tipo de operaciones ellos necesitan que todos sean José López ellos necesitan que a todos se les pueda poner el casco y el chaleco del Chapo Guzmán para mostrar que todos los políticos son ladrones que todos son la misma mierda y que lo único que se puede confiar es en el gobierno de los CEOs y en los empresarios que como ya le hicieron no van a robar según lo repiten algunos inteligentes conductores de vehículos de alquiler en distintas ciudades de nuestro país entonces José López no les molesta el que les molesta es Héctor Recalde con lo que hay que terminar es con Héctor Recalde y toda esta operación no tendría ninguna viabilidad si no tuviera el eco mediático que tiene porque habrá que esperar uno, dos, tres años a ver en qué derivan todas estas denuncias todos estos procesamientos todas estas detenciones con estas operaciones hechas por jueces que no deberían ser representados con la imagen de la señora con la venda que tiene así la balanza sino con la de los atornantes que están en la foto de la tapa del página 12 de hoy que después les voy a contar disfrazados de hincha de la selección argentina mojándose el dedo en la boca y haciendo así para ver para donde sople el viento porque eso es la práctica del poder judicial en nuestro país los jueces de la de la servilleta de Menem son los que lo metieron preso a Menem cuando el viento sopló para el otro lado y esa es la reforma de la justicia que el gobierno de Cristina intentó y no pudo hacer no supo hacer y ese es el tipo de cosas que hay que que hay que modificar el tipo de cosas que hay que cambiar y además hay que tener una decisión política para terminar con la matriz estructural de la corrupción y eso lamentablemente no lo tiene ninguna fuerza política significativa en nuestro país como se vio claramente en la discusión del proyecto de la ley de blanqueo de capitales porque solo una dirigente política planteó que había que excluir de la posibilidad de blanqueo a los empresarios contra la titadora pública y es la doctora Elisa Carrió pero cuando llegó el momento de la discusión parlamentaria y de la votación los tres diputados de su bloque votaron a favor del proyecto de ley que permite blanquear a los empresarios contratistas del Estado y ella decidió no mojarse los pies en el agua sucia y no asistió a la sesión legislativa otro que planteó el tema de los empresarios contra la titadora pública en el debate de comisiones fue Héctor Recalde pero el dictamen de minoría del bloque que él preside tampoco excluyó a los contratistas de obra pública de la posibilidad de blanqueo entonces todo esto que se está discutiendo es una enorme hipocresía por parte de todas las fuerzas políticas involucradas y lo que uno puede hacer es decirlo con todas las letras mientras sea posible que los dineros mal abidos por la relación promiscua entre funcionarios públicos y empresarios contratistas de obra pública blanqueen el fruto de sus bienes mal abidos no habrá claramente voluntad de terminar con esa forma estructural de corrupción y esto se vincula claramente con la situación de Milano Sala donde la difusión mediática ha mostrado como si fuera un delito personas que cobran un cheque en la ventanilla de un banco y ponen el dinero dentro de un bolso cuando por el grado de informalidad de trabajadores precarizados de las cooperativas era un sistema habitual del pago no bancarizado lo que se cobraba era el cheque con la suma global y después con el dinero en efectivo una vez en la cooperativa se pagaba en efectivo a cada uno de los trabajadores esa era la práctica habitual bueno ese es el gran el gran delito que se que se transmite a través de los de los medios de comunicación y dentro de las cosas impresionantes que ha habido que ver en estos meses está la entrevista del senador Morales realizada por Luis Macul el operador presidencial Luis Macul teniendo como fondo como ilustración de fondo la carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar donde dice que el peor crimen de la dictadura ha sido la miseria planificada de millones es decir esa carta escrita en defensa de los trabajadores increpando al poder es utilizada para amplificar la denuncia de un miserable con poder contra un líder de una organización popular bueno eso es lo que estamos viviendo en este momento mi impresión personal es que esto no sirve para tapar las transferencias brutales de ingresos que se están produciendo que sirve para distraer y para anestesiar a ciertos sectores de la sociedad y durante un cierto tiempo pero que no puede sustituir en forma permanente a la realidad que este show de detenciones y cascos y todo lo demás no se puede prolongar indefinidamente y que a medida que se vayan produciendo los desenlaces de los procesos judiciales se verá que hay algunos casos donde se han cometido delitos y podrán ser castigados y está muy bien que lo sean pero que no hay más José López que Recaldez no todos son José López y que la política es el único instrumento o el principal instrumento que tienen los pueblos para controlar regular los procesos económicos de modo que el más crudo poder económico no sea el que toma todas las decisiones el que marca la ley en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos sin la política no hay defensa frente a esto y por eso es tan importante esta tarea de demolición de la política que se está encarando del gobierno nacional desde esta justicia oportunita del dedo así y desde los grandes medios de comunicación simultáneamente con lo que está ocurriendo en Brasil donde digamos ya van tres ministros del gobierno provisional surgido del golpe blando que han tenido que renunciar porque ellos sí están implicados en casos clarísimos de apropiación indebida de fondos y no han podido alegar una sola prueba de que haya hecho otro tanto la presidenta Dilma Rousseff ni el expresidente Lula Silva los informes de los investigadores designados para revisar todas las cuentas de la actividad de Dilma y de Lula han concluido en ambos casos de que no ha habido ninguna apropiación indebida de fondos en cambio sí lo ha habido por parte de los dirigentes del actual gobierno interino de Brasil entonces en la Argentina lograron una victoria electoral en diciembre en Brasil no lo lograron y en consecuencia apelaron al golpe blando pero esto muestra a qué extremos están dispuestos a llegar las clases dominantes de los dos países con la el plástico y la aprobación del gobierno de Estados Unidos que desde el año 2005 estaba esperando la revancha por aquel aquel discurso que de casualidad anoche vi un fragmento reproducido en televisión donde Hugo Chávez grita alca alca alcarajo muchas gracias aplausos